La nave espacial Cassini de la NASA mostró dos imágenes de los anillos de Saturno, donde se observan olas y torceduras provocadas por las lunas del planeta. La agencia espacial estadounidense explicó que la imagen fue tomada en luz visible a una distancia de cerca de 101.000 kilómetros de Saturno. Esta última observación se suma a la de bandas de nubes de metano en Titán, Luna de Saturno, así como el video que difundió de forma reciente la agencia donde Cassini pasa por el hueco que existe entre el planeta y sus anillos. Después de orbitar durante 13 años alrededor de Saturno y a 20 años de su lanzamiento desde la Tierra, la NASA decidió finalizar la misión con una caída en el planeta del 15 de septiembre, con el objetivo de proteger y preservar sus lunas para futuras exploraciones. Al final de la misión, los científicos esperan que la nave les brinde una visión de gran alcance de la estructura interna del planeta. Notimex.